Hola y bienvenidos a la Academia San Bao. Hoy voy a enseñaros la sala donde normalmente entreno. Como veis es una sala diáfana que está presidida por las fotos de los maestros de mi maestro. Aquí podemos ver a Hao Kim Liu y ahora veremos al maestro Wan Bo. ¿Que por qué os enseño a los maestros de mi maestro y no a mi maestro? Pues porque él me ha pedido no estar vinculado para nada con los vídeos y con internet. Como veis tenemos un equipo de música bastante sencillo, una pequeña mesa y unas etapas para amplificar el sonido. También tenemos material para hacer distintos trabajos que luego veremos, ya que ahora os enseño a los maestros de los maestros. El gran maestro Chang Fa Kei y el gran maestro Hu Yunzue. La sala tiene caligrafías en todas las paredes del maestro Wan Bo, que el propio maestro regaló a mi maestro. También veréis una pintura china en el estilo tradicional, que sencillamente da un poco de color a la clase. Aquí me vais a hacer un poco el tonto con la espada. No es ninguna forma en concreto, es boxeo de sombras, no Tao. Ya que nuestro maestro, antes de enseñarnos nada, nos enseñó a manejar la espada, ya que decía que la utilizábamos como un garrote y no como una espada. Como veis las espadas las tenemos envueltas en una especie de goma espuma, que son los flotadores que utilizan los niños en la piscina. De esta forma podemos practicar con una cierta intensidad sin miedo a lesionarnos. La forma de espada que estudiamos en la academia es la forma de Budan, ya que mantiene los mismos principios que el Tai Chi y es perfectamente compatible. Sin embargo hay que decir que el Tai Chi es un estilo de mano vacía y que las formas de espada le son externas. Aquí veis un poco el trabajo de condicionamiento que realizamos. No solamente de condicionamiento físico del cuerpo, sino también de nuestra capacidad de agarre, ya que trabajamos la fortaleza en dedos y antebrazos. Igualmente intentamos un pequeño trabajo de golpeo sobre los balones para fortalecer los dedos y las manos. Como veis no solamente consiste en subirlos, sino que también hay que golpearlos al agarrarlos. Y por último enseñaros como practicamos el equilibrio con los ladrillos de yoga, que como veréis son especialmente blandos, de forma que aumentan muchísimo el error. En uno de los centros municipales donde trabajo, como veis tienen unos ladrillos de yoga que son mucho más duros, de forma que aunque apilie cuatro, prácticamente no incrementan el error. Mientras que con los que tenemos en la escuela, con solamente dos, ya dificultan enormemente mantener el equilibrio. Y hasta aquí este vídeo de la escuela San Bao. Espero que os haya gustado y os dejo con los maestros. ¡Gracias! ¡Gracias!